Cuando uno llama a un especialista, la idea es esa, ¿no? Escuchar un poco cómo ve la realidad que nos toca hoy a los argentinos con esta crisis, pero también con alguna oportunidad de salir. A ver, Argentina no escapa a la realidad mundial de la pandemia que les pegó a todos los países muchísimo en términos de lo que va a caer el Producto Bruto a nivel mundial. Lo que pasa es que Argentina ya venía con problemas de antes entonces nos va a costar un poco más. Sí hay oportunidades, pero creo que tenemos que salir más ágiles y más líquidos, como se usa la palabra ahora, ¿no? Que me gusta decir a mí. Digamos, todas las viejas estructuras o todo lo que tiene que ver con estar pesados como empresa, hablando de las empresas, ¿no? Sí. Mucho costo fijo, mucha mala organización. Bueno, hoy vamos a ir online, hoy vamos a poder vender al exterior, hoy vamos a tener que tercerizar servicios, porque las pandemias van a seguir o va a venir otra cosa. O sea, nos obliga a ser más ágiles. Bien. Y en ese aspecto, ¿cómo es el trabajo de un consultor, digamos? ¿Cuáles son los pilares de los cuales se agarra para asesorar, por ejemplo, a una empresa? Bueno, específicamente en nuestra consultora hacemos consultoría financiera desde el punto de vista del control de gestión económico financiero. Básicamente entender, primero, cuáles son los números, cómo está dando la empresa, digamos, empresa, aunque no lo creas, que no sabe ni cuánto gana. Ajá. Digamos, ¿por qué? Porque están en el día a día muy metidos y nadie hace la cuenta. Claro. O sea, el contador lleva los impuestos, pero la cuenta no la hace nadie. Entonces, primero es trabajar desde eso, ¿no? Desde las bases de entender cuánta plata gana o pierdo y por qué. Claro. Y a partir de ahí, tomar todas las decisiones en las demás áreas que hagan falta, o comercial, o recursos humanos, o donde haga falta. Sí. Siempre escuchamos la frase de crisis igual oportunidad. ¿Lo aplican ustedes o, digamos, por dónde iría esta cuestión? Bueno, a ver. Sí, no, digamos. La empresa va a cerrar, la crisis va a ser crisis, y para otras va a haber oportunidad en el sentido de, yo lo veo desde lo tecnológico, ¿no? Lo que es el avance, o digamos, la aceleración de lo que fue, de lo que eran las tendencias tecnológicas, hoy ya la tenés mucho más rápido, con lo cual las empresas de servicios, más que nada, que puedan trabajar para el exterior, va a ser una oportunidad. Y a su vez, internamente también, digamos, porque, qué sé yo, por ejemplo, alguien que da cursos, antes lo tenía que dar presenciales acá en Buenos Aires, hoy tiene todo el país para dar un curso. Entonces, yo creo que esto aumenta muchísimo la productividad, pero como siempre digo, si antes estabas mirando Netflix, ahora vas a estar mirando más Netflix. Sí. El tema es cómo venías, digamos, si vos ya venías con un proyecto, que venías encarrerado, bueno, eso te frenó un poco, pero la verdad que te abre muchas más oportunidades. Va a depender en qué porcentaje de lo que ocurra a nivel gubernamental, con decisiones, digamos, en cuánto estamos atados a eso, o de cuánto dependemos de lo que diga el presidente o un gobernador. ¿Respecto a lo económico o a lo pandémico? Sí, a lo económico, a lo económico. Ah, muchísimo. Muchísimo estamos atados, digamos, porque, digo, a ver, separemos las cosas, ¿no? Si vamos al emprendedor, la ley del emprendedor diría que nunca te tenés que fijar ni en la economía ni en el país, vos tenés que meterle para adelante. Con lo cual estoy de acuerdo, pero hoy estamos en una situación compleja, en el sentido de que tenemos, todavía sin cerrar el default, tenemos inflación que está como debajo de la alfombra. Sí. Porque, claro, justamente como estamos en pandemia y estamos con poco movimiento, la inflación todavía no se ve. Pero en la medida que esto se abra, los que saben dicen que la emisión monetaria es muy alta, el Banco Central dice eso, entonces, digamos, todo ese dinero podría impactar fuerte en la inflación. Con lo cual las decisiones gubernamentales son las de siempre, que tienen que estructurar una economía y un Estado que se pueda pagar y que no haya déficit fiscal, digamos. Pero eso ya lo teníamos de antes, el problema desde hace 80 años, ¿no? Sí. Pero, digo, y ahora, bueno, como todo, ¿no? O sea, a las personas le echamos la culpa a la pandemia, las empresas le echan la culpa a la pandemia y el gobierno le echa la culpa a la pandemia. Pero, digo, hay que separar el diagnóstico de una cosa y la otra. Edi, ¿cómo se le puede ganar a la inflación? A ver, la inflación es un fenómeno que hay que separar también cosas. Digamos, si vos sos una persona en relación con el gobierno de los hijos, estás complicado porque te va a aumentar menos que la inflación siempre de tu sueldo. Pero, ganarle significa, si me sobra un mango, ¿dónde lo pongo? Sí. Bueno, en términos de, vamos a separar personas de empresas. En personas, la inflación siempre hay que comprar cosas que sí ganan la inflación, no quedarte con los pesos. Bien. ¿Qué es lo más rápido que hace la Argentina? ¿Qué compra? Dólares. ¿Por qué? Porque sigue la inflación. Pero, si vos tenés menos plata, también hay una posibilidad, no es por menos plata, sino que también comprar cosas significa poder comprar cosas que yo voy a consumir en el futuro. Estoquearme, digo, cosas de mi casa. Sí, sí, sí. O sea, compro una caja de botella de aceite. Sí, desde lo mínimo. Claro. Pero lo importante acá no es comprar cualquier cosa, sino cosas que voy a poder consumir. Bien. Y no porque hay cuotas sin interés y la inflación me lo va a comer, comprarlas igual. Ok. No es comprar por comprar cualquier cosa, sino exclusivamente lo que realmente necesites. Lo que necesites, porque en definitiva, no porque esté barato o porque esté en cuotas, o en definitiva, esa plata me la estoy quemando, porque no la ahorrás, digamos, ahorrala. Y en empresas, bueno, una forma es esto que hay productos que yo venda, si soy una empresa que vende productos, con lo cual me estoy adelantando a aumento de precios. Y si tengo liquidez porque me está yendo bien, porque me sobra caja, bueno, hay instrumentos en dólares, por ejemplo, o en otras monedas, que me permitan resguardar esa caja extra que yo tenía. Claro, claro. Sí, son decisiones que hay que ir tomando. Pero a veces representan un riesgo, o no sé si vos lo analizás así, digamos, la Argentina es una cuestión de riesgo permanente, mayor que en otros países, por ejemplo, hacer una inversión. Bueno, a ver, hay que separar en qué tipo de inversiones y en qué países, ¿no? Digamos, la ley de la inversión es para todos los países igual, digamos. Lo que pasa es tener dos tipos de riesgos, un riesgo sistémico y un riesgo no sistémico. No me voy a poner muy técnico. Está bien, está bien. Muy técnico. Pero quiero decir, vos podés tener el riesgo... A ver, si estábamos justo... A ver, Edi, se cortó un poquitito ahí. Sí. Nos decías lo del riesgo. Claro, el riesgo, digamos, está asociado a la rentabilidad. Si vos querés más rentabilidad, vas a tener que tomar más riesgo. Ejemplo, no es lo mismo que hacer un plazo fijo que comprar una acción. Ahí está. Segundo, no es lo mismo que comprar una acción en Estados Unidos que comprar una acción en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo sistémico, se llama, digamos. En el sentido del riesgo del país, llamémosle, más alto en Argentina que en Estados Unidos. Pero bueno, igual esa hoy está toda en duda porque el mundo está de vuelta. Pero de todas maneras, la Argentina es riesgoso según el instrumento que vos tomes, digamos. O sea, siempre, por ejemplo, el ladrillo va a ser menos riesgoso, pero hoy el ladrillo está dando 1% o no. Claro. Por lo cual, el ladrillo lo que te puede llegar a garantizar es mantener el valor del dinero en dólares. No perder. No perder, pero no la rentabilidad, la verdad. Claro. Sí. Hoy, ¿cuáles serían los, digamos, entre comillas, los negocios o las actividades más rentables? Bueno, si vamos a la construcción, vamos a seguir sobre la construcción, hoy es más rentable de construir que comprar hecho. Ajá. Digamos, ¿por qué? Porque la construcción está en pesos y los precios, entonces el dólar se te fue a 130. Sí. Entonces vos podés vender en dólares, a lo mejor no en 130, bajó un poco, pero el valor de la construcción en pesos no subió tanto. Entonces el nivel de rentabilidad de construir y vender está en los más altos de la historia casi. Eso es fuera de un caso. Ahora, para plata más chica, siempre yo recomiendo fondos comunes de inversión en dólares, porque sigan en dólares. Claro. Siempre rinde mucho más. No, no es que rinden más, es que es menos sofisticado. Ok. Y no te toca andar diciendo, yo que tengo 100 mil pesos, ¿qué hago? Claro. No te vas a poner a ponerte sofisticado, a armar distintas estrategias que no tienen ningún sentido. O sea, hay gente que se dedica a armar fondos que ellos mismos los sofistican y vos compras una parte de ese trabajo. Entiendo, entiendo. Sí, 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 vos no te metés. Eddy, ¿qué pasa con los plazos fijos? Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. No sirven. Bueno. Los bancos te van a matar ahí. ¿Eh? Los bancos te van a matar. No, yo, no, 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 vamos a hablar técnicamente de los bancos. La inflación esperada es mayor que el rendimiento nominal actual, con lo cual la tasa real es negativa. ¿Qué diferencia hay hoy? Sí, hoy están pagando 30% y esperamos por lo menos 50, 60% de inflación. Claro, hay mínimo 20 puntos de diferencia. Claro, ya, vas a perder 20 puntos. O sea, obviamente esto tiene que ver con la avaricia de la gente. En el 2001 también pasaba lo mismo y después terminaron todos los martillazos contra los bancos. Ya te lo están diciendo de que no va a... Sí, sí, sí. Dejá de ponerte a varo porque ganes 3%. O sea, hay que pensar en el mediano plazo, no en el cortísimo. Claro, claro, sí, sí, es una... Porque mucha gente dice, no, pero mira, me pierdo el 3% que me da 5.000 pesos por mes. Bueno, bueno. Está bien, pero no hay que mirar así, porque después el salto viene todo junto. Y ahí te agarrás la cabeza. Claro, exacto. ¿Qué es el pace car? El pace car es una metáfora que estoy usando, que viste en las carreras de autos que cuando hay un choque en la pista y dicen, bueno, chocó un auto, lo tenemos que sacar, aparece un auto que es un Mercedes, venga, si siempre viste que va delante de todos los autos y le va a mandar, pace es ritmo, en inglés, ¿no? Como que le va a mandar un ritmo de velocidad bastante a todos, y entonces, ¿qué pasa? Capaz que a un tipo le llevaba dos minutos a otro auto, pero cuando ponen pace car, ocupan las mismas posiciones, pero se acortan todas las distancias. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esa metáfora es que, aunque vos seas chico, hoy tenés posibilidades de competir con un grande. Ajá. ¿Por qué? Porque el grande también está en su casa, porque el grande también tiene el problema de vender, y no solo en términos de empresas, en términos personales, como servicios profesionales, hoy vos tenés acceso a hacer videoconferencias con gente que en otro momento, con una economía funcionando, no te daría bola. Claro. No, no, no llegarías. Hay que ver si en tu industria vos tenés posibilidad de conectarte con personas que antes no podías, porque esto nos igualó a todos. Ajá. Entonces, yo creo que es una oportunidad para hacer networking, para hacer relaciones, y para cuando salga, con mejores relaciones que antes. Edi, es muy interesante todo lo que nos estás planteando y nos abre cien mil preguntas. Estaría bueno, mirá, convocarte otra vez para hacer una segunda charla, si te parece, y abordar, claro, y abordar más temas. Vos sos licenciado en administración, tenés un máster en finanzas de la Universidad Torcuato de Itela, esto lo contamos por las dudas, si alguien le interesa o quiere saber. Sos un especialista, estás también organizando un seminario. Bueno, sí, contémosle, si le querés contar ahora, lo contamos. Yo, aparte de todo esto, hace 15 años que soy comediante de estándar, hago humor, hago humor. Mirá que mezcla ahí, impresionante. Sí, entonces, como cada vez que hablo me cuesta ser serio, como hoy, hoy estoy bastante serio. Hice un seminario que combina humor con finanzas, y se llama Fanny Manny, justamente, ¿no? Claro. Entonces es mitad serio, mitad en broma. Bien. Más en broma, no, digo, es stand-up hablando de finanzas, ¿no? Entonces yo habitualmente lo hago acá en el Paseo a la Plaza, pero va a pasar por la pandemia. Así que el 16 de agosto lo vamos a hacer por primera vez vía streaming. Ok. Por YouTube Live. Y, bueno, estamos armando algo espectacular, porque la tecnología nos permite hacer otras cosas. Es lo interesante de esto. Cambia el modelo, que a su vez tiene otras virtudes poder hacerlo así. Claro. Entonces, nada, si les interesa pueden entrar a comedia.com.ar o a mi Instagram, que es arroba funnymanny.ar o arroba edipascualini también, y ahí ven cómo acceder a las entradas, que hemos puesto entradas pandémicas, que son para que la noche antes del feriado la pasen bien divirtiéndose un rato. Ahí está, distenderse un poquito, a pesar de que se hablan temas serios. Exacto. Bueno, excelente, Edith. Te mandamos un abrazo. Abrazo a Adrián también, que seguramente estará escuchándonos. Sí. Y dentro de muy poco estaremos en contacto nuevamente. Genial, ché, te agradezco muchísimo la nota. Bueno, perfecto. Un abrazo, gracias. Chau, querido, chau. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchamos. Una partecita. Les diría una introducción, porque si hablamos de finanzas, de economía, de lo que está pasando hoy en el país, esto es el 0,01%. Bueno, Eddy Pascualini, con quien dialogamos, se dedica un poco a esto. Lo mezcla con stand-up también, o sea que tiene esa otra faceta. Por eso decíamos que va a dar un show, una especie de seminario, pero con otro formato, saliendo de lo habitual o de lo más acartonado, si se quiere. 11 y 17. Pausa, ya venimos. Y en vivo para el mundo en www.radiopower.com.ar Power, 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 100.3, número 1 en audiencia. Estás escuchando Radio Power. 100.3